Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, soy Fernando Palomo. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar bonos. Una rivalidad que cuenta históricas batallas, pero que también tiene una larga lista de jugadores que han vestido ambas camisetas. Un repaso rápido, Marito, Fabián Carrizo, Gersig, Omar La Rosa, Maranguni, Alberto Rendo, imagínate, Rubén Omar Romano, Silbera, Pogani. Y, bueno, me están dando jugadores que han pasado por varios equipos importantes de la Argentina y han sido también seleccionados. No soy amigo de esa teoría que cree que en el fútbol se defiende y se ataca. O se tiene o no se tiene la pelota. Pero si vamos a ser lineales desde la formación misma a este equipo, lo que trajo es el autobús para estacionarlo frente a su arco. Así de simple. Ahí se viene, señoras y señores, San Lorenzo de Almagro, este es su equipo. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Y, señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados. Por eso lo vamos a seguir especialmente. Otro doblete en el partido anterior. ¿Cómo no va a ser clave en este partido? Arranca la primera parte. Patricio Toranzo. El rol de fronte negro. Nicolás Blantín. Y devuelve la pelota. Y el árbitro. Tiro libre tras un fallo tempranero. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Muy ambicioso el disparo. Bien parado el arquero es suya. El rol de Montenegro. Patricio Toranzo. Un gran servicio hacia el costado. El rol de Montenegro. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. Es como un vals. Se acerca zona de ataque. Y así le pega la pelota. Ha sido una brillante atajada del arquero. La pelota se va. La pelota se va y ahí. Kurner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Patricio Toranzo. Pésimo servicio. González. Es delantero, medio campito. Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Atento con el pase. Bueno. Pegó en el poste. Y lo pueden festejar. Con el arquero vencido. El palo era el último recurso para salvar este equipo. Y no jugó por el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. El Rolfi Montenegro. Patricio Toranzo. Entra el zona de peligro. Muy buen balón a la espalda de la defensa. No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. Juan Mercier. Este es Blandi. Ahí toca bien el balón. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Juan Mercier. El Rolfi Montenegro. Interceptando el pase. Se quedó sin recursos. El Rolfi Montenegro. Lleva la pelota a zona de peligro. Con qué facilidad le sacó la pelota. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Dos minutos. Marcos Angeleri. Juan Mercier. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Ahí se viene. Ya comenzó el segundo tiempo. Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. El Rolfi Montenegro. Aquí puede haber una oportunidad. Patricio Toranzo. Nicolás Blandi. Este es Blandi. Muy buena acción defensiva. Patricio Toranzo. El balón está suelto. Ahí están buscando el contraataque. Y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Otra pelota que completa un compañero. Han dado efectivo hoy. Le queda todavía media hora el compromiso. Se acerca y crea peligro. Pierde el control del balón. Juega el balón de vuelta. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Horrible el pase. A mí me parece que este chico es daltónico. Tremendo disparo. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron la defensa. Se apuró y la tiró afuera. Patricio Toranzo. Patricio Toranzo. Corta bien esa pelota. Transporta la pelota. Zona de ataque. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Nicolás Blantín. ¡Y postea! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Recibe y toca de nuevo. Patricio Toranzo. ¡Epa! ¡Qué buena! Mala la entrega para regalarle el balón al contrario. Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en olor de multitudes. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Se está anotando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Quedan un par de minutos nada más. Esto aún no se define. Y el traslado que queda en un rival. Entra el jugador y quizá tenga una. Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ojo que se anima! Ustedes piden y ellos se lo dan. Ahí lo tienen. ¡Festejen todo! Exquisita definición para un gran jugador. Este es lo lindo de este juego, Mario. En el descuento están empatándolo. Yo no sé si es cierto que con esta montaña de moral no vayan a intentar la victoria. Se va a realizar un cambio. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igualados. Hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro dicta el camino a seguir. Apagó y la pelota en el fondo. Con ese amague fue suficiente. Y la pelota adentro. Hace la paradigma y entra. ¿Y eso te ha permitido todavía? Es una buena pausa. ¡Hizo la paradigma, Marito! Y el arquero no se lo esperaba. ¡Peguen el traveseño! ¡Peguen el traveseño! ¡Peguen el traveseño! Así lo convierte. Momento de alta tensión. El partido puede quedar definido acá. Acá el que falla, pierde. ¡Pega en el palo! ¡Qué bien ha acabado ese penal! ¡Y metió las pelotas en el fondo! ¡Brillante manera de camarar el penal! ¡Enorme, gigantesco, tapado el penal y se terminó todo! El arquero va a salir en hombro como los toreros con la puerta grande. ¡Bien ha acabado! 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 y así le pega la pelota ¡Ojo que se anima! ¡Ustedes piden y ellos se lo dan! ¡Ahí lo tienen! ¡Festejen todo! Exquisita definición para un gran jugador ¡Gracias!